Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya vamos a iniciar. Bueno, según mi reloj, uno o dos minutos nos faltan. Vamos a darle tiempito a los demás compañeros para que se incorporen. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Bendito Dios, ¿verdad? Llegamos al final de la semana, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Esperando, pues, que cada uno de ustedes se encuentren muy bien, ¿verdad? Ahí en sus espacios, ya, pues, me imagino, pues, de la manera más cómoda, iniciando, pues, ya la sesión número cinco y, pues, al mismo tiempo terminando la semana, que me imagino que para cada uno, pues, ha de ser bastante fuerte, ¿verdad? El día a día, el trabajo, el estudio, los hijos, la familia, etcétera, pero bien, ¿verdad? Este es parte de nuestro diario vivir y, pues, a bien el tiempo, pues, que ustedes invierten en este tipo de eventos, en este tipo de capacitaciones, ¿verdad? Que de una u otra manera, ¿verdad? Esperando, este, siendo satisfactorio para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que el desarrollo de estas destrezas que estamos implementando a nivel intermedio de Microsoft Excel, enfocado a hojas de cálculo, sea de total satisfacción, ¿verdad? Y ustedes lo puedan aplicar a su trabajo, a sus actividades, etcétera. Muy bien. El día de ayer, este, estuvimos trabajando, ¿verdad? En un documento en el cual, pues, revisábamos las, algunas funciones, ¿verdad? Las funciones, otros tipos de funciones que conllevan a lo que es la parte lógica también en cuanto a la aplicación, ¿verdad? De una respuesta lógica que se pueda ejecutar en cuanto a una condición. Bien, vamos a presentar acá, voy a compartirles con ustedes. Hicimos el uso, hicimos uso, ¿verdad? De la función es sí, de la función sumar punto sí. Nosotros tal vez tenemos la costumbre de utilizar la función sí para presentar el total general. Ahora le hemos dado, hemos aplicado este tipo de función, ¿verdad? Ya acorde a una condición, ¿sí? Que dependiendo de los valores que nosotros tengamos en un rango de celdas, o en una base de datos, así va a ser el tipo de criterio o condición que yo defina. El día de ayer, ¿verdad? Verificamos el uso de la función sumar punto sí. Como su nombre lo dice, suma, pero en base a una condición. Desde el momento que yo le asigno punto sí, me indica una condicionante. Ahora bien, vamos a seleccionar el rango de celdas que contiene el criterio, ¿sí? Este primer rango de celda, ¿verdad? Es el que está en base al criterio. El criterio o condición siempre lo vamos a poner nosotros entre comillas. Posterior a ello, ¿verdad? Nosotros definimos el rango a sumar. Ahora, surgió esto acá del signo de dólar en medio, ¿verdad? Por la pregunta que hacían. Mire, ¿qué sucede, Denise, si yo auto relleno hacia abajo? ¿Es válido o no? Sí, sí es válido, se puede. Lo único que es importante tomar en cuenta que dependiendo de los ítems o de las condiciones que a mí me estén asignando en una base de datos, así debo de tomar en cuenta los cambios que debo de hacer. Hacer una revisión de los rangos. Ahora, consultaron algunos colegas por ahí. Mire, ¿y qué pasa si son, qué? 100 registros. El estar seleccionando uno a uno, ¿verdad? El ir marcando rango por rango me va a ocasionar, pues, quieras o no, estar presionando el mouse sin soltar hacia abajo. Entonces, hemos asignado, ¿verdad? Un plus en este ejercicio que fue el uso de los nombres de rango, ¿verdad? Días. Sí, a todo este rango le asignamos el nombre de días y también asignamos un nombre de rango de visitas. Entonces, esto fue lo que trabajamos el día de ayer. Asignamos un plus al ejercicio. Entonces, de esta manera, en lugar de que usted seleccione un rango, nosotros asignamos el nombre días. Automáticamente me lo emite. En lugar que yo esté seleccionando todo el rango, tal y como está acá, ¿sí? Voy a colocar visitas, que es el otro nombre de rango que yo asigné. Días se define para todo este rango, donde están los días de la semana. Y visitas está acorde al rango de los valores numéricos que se van a sumar, que se van a tomar en cuenta para sumarse en base al criterio que yo defino, ¿sí? De eso trató, ¿verdad? La función sumar, sí. Este es un ejemplo. Luego, ¿verdad? Nos trasladamos al uso de la función contar.sig, que esta, ¿verdad? Lo que hace es igual contar.sig. Cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada. Sí, siempre va anidada a la función lógica, sí, ¿verdad? Porque va a contar en base a una condición, en base a un criterio. Entonces, teníamos una serie de preguntas. Al lado derecho, en esta tabla estadística, cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿verdad? Yo he definido igual contar.sig el rango desde B4 hasta B8 que se apega a este rango que son los valores que tienen relleno de color amarillo. Y luego, mayor a 10. El criterio debe de ir entre comillas. Sí, el criterio nosotros lo definimos entre comillas. Vea que estamos utilizando operadores lógicos. En Excel, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos uso de funciones lógicas, en este caso, participan mucho o hacemos mucho uso de lo que son los operadores lógicos. mayor que, sí, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual, también, diferente de. Sí, todos estos operadores que estoy colocando acá, ¿verdad? La que nosotros los, en un momento dado, en matemática, los conocimos, los aprendimos. Entonces, se le conoce acá en Excel como operadores lógicos. Estos me permiten evaluar el contenido de una celda para determinar una respuesta lógica que puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Ahora, es aplicable a las funciones lógicas, ¿sí? Donde yo estoy obteniendo una respuesta en base a un conteo, porque la función contar, sí, así lo determina, un conteo en base a los valores mayores que 10. Él no suma. El resultado no es de sumar, sino que de contar cuántos son, valga la redundancia, mayores a 10. Y así lo trabajamos sucesivamente con cada uno. Ahora, por ahí, ¿verdad? Agregamos siempre el plus de los cuadros de nombres. En lugar de estar seleccionando cada rango, le pusimos un nombre rojo. Me vengo acá al cuadro de nombres rojo y aquí está el nombre de rango. Me voy al cuadro de nombres morado y aquí están las de color morado. Verde y aquí están los de color verde. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces, ¿verdad? A continuar y vamos a verificar el último ejercicio, que es un poco más complejo. Pretendo trabajarlo ahorita y dar la introducción al tema de la sección 1, que son las referencias relativas, absolutas y mixtas. Aunque con el ejercicio que hicimos el día de ayer, ya aplicamos aquí, miren, aquí ya aplicamos lo que son las referencias absolutas. Ya nos adelantamos un poquito a este tema, pero sí está, ¿verdad? En lo que es el plan semanal de clases. Sí está. Así que lo vamos a ver a mayor profundidad. Bien. Entonces vamos a revisar, ¿verdad? Este ejercicio, que es un poco más complejo. Y mencioné el día de anoche que el que quisiera revisarlo, comenzarlo, pues lo podía hacer. Veamos entonces el ítem número 1. Muy bien. Me ayuda Erika. ¿Cómo dice el ítem número 1? Buenas noches, Erika. Hola, buenas noches. Dice, aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas. Mayoristas. Muy bien. Entonces, un descuento. Ok. Aquí vamos a asignar un 10%. ¿De acuerdo? Vamos a asignar en todo caso un 10% a los clientes que tienen, ¿verdad? Este, la forma, el tipo de cliente, que son del tipo de cliente mayorista. Muy bien. Vamos a revisar muy bien el ítem. Aplicar un 10% de descuento. Sí, lo podemos aplicar entonces al subtotal. ¿Me ayuda, por favor, Erika? ¿Cómo comenzaríamos a crear esa condición o esa fórmula para poder aplicarle acá los que van a ser, van a tener el 10%? ¿Qué función considera usted que podemos utilizar? Creo que es contar sí. ¿Perdón? Contar punto sí. Contar punto sí. Vea, lo que me dice el ítem, me dice el ítem, no me dice cuántos son. Entonces sería sumar punto sí. Muy bien, sumar punto sí. Excelente. ¿Cómo comenzaríamos? ¿Igual? Sumar punto sí. No, 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 no. No, porque no me dice el total. No, que aplicarle un 10%. Vamos a evaluar el tipo de cliente. Si el tipo de cliente, ojo, si el tipo de cliente es mayorista, le vamos a aplicar un 10%. Al subtotal, al subtotal le vamos a aplicar el 10% si es mayorista. ¿Qué función considera usted? ¿Le ayudamos a Erika? Será. Igual sí. Igual sí. Igual sí, muy bien. Entonces, igual sí, abrimos paréntesis. ¿Continuamos, Lilian? Igual sí. ¿A quién vamos a evaluar para saber si es mayorista y aplicarle el 10% al subtotal? Sería F4. Muy bien, F4. Gracias, Erika. Sí, F4. Ajá. ¿Qué más le voy a indicar a la prueba lógica? Sí, F4. ¿Catalina? ¿Le ayudamos a Erika? Es igual a mayorista. Es igual a mayorista. Muy bien. Sí, F4. Exacto. Es igual a mayorista. Coma. 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 Muy bien. Ajá. Excelente. Si es igual a mayorista, ¿a quién le vamos a aplicar el descuento? Sería entre comillas más un por ciento. ¿A quién le vamos a aplicar el descuento? ¿Revisemos? Revisemos. Un por ciento. Al subtotal. Al subtotal le vamos a aplicar el descuento, ¿sí? Ahora, en este caso, vean que en los ejemplos anteriores nosotros utilizamos comillas para presentar el valor verdadero y el valor falso. En los ejemplos anteriores nosotros teníamos ahí como valor verdadero un aprobado. Teníamos también un reprobado. Estas respuestas lógicas que son valederas, nosotros las colocamos entre comillas. Pero aquí en este caso, el ítem me dice aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas. Entonces, ese descuento yo se lo voy a aplicar al subtotal. A los 855 mil dólares que él tiene como subtotal. Tal vez por las compras o los pedidos que está realizando. Entonces, aquí en este caso, voy a seleccionar H4 por el 10%. Es una operación matemática que yo necesito que haga. Es una operación matemática que yo necesito que haga. Por lo tanto, no lo voy a definir, el valor verdadero no lo voy a definir dentro de comillas. ¿Por qué? Porque es una operación matemática. Si yo la asigno entre comillas, miren, uy, si yo la asigno entre comillas, miren lo que va a pasar. Mírenlo ahorita, ya lo va a hacer usted. Yo le voy a dar el espacio. Ahora, ese se va a hacer el valor verdadero. Valor falso. Como en el ítem no me dice, si cumple la condición, le aplica el 10%. De lo contrario, yo le puedo asignar cero. Cierro paréntesis y entro. Miren cuál sería el resultado. Yo necesito que aquí me aparezca cuál es el 10% del subtotal. Entonces, él me está enviando H4 por 10% y a mí no me interesa eso. Me interesa saber cuál es el 10% de 8,000, de 855,000. Pero, ojo, en caso de que sea mayorista. Entonces, voy a editar y aquí elimino las comillas. Ah, no, perdón, aquí sí. Aquí sí tiene que ir entre comillas. Aquí voy a eliminar las comillas. H4 por 10%, de lo contrario, cero. Enter. Ahí está. El 10% de 850,000 dólares. Voy a aumentar un poquitito más el zoom para que puedan visualizar bien. Veamos. Hagamos la evaluación. Revisémoslo, por favor, y lo van a hacer. Si yo coloco las comillas en el valor verdadero, él me va a desplegar H4 por 10%. Yo no necesito eso. Yo necesito, ¿verdad?, que me demuestre, que me devuelva una cantidad numérica. Presionamos Enter y ahora sí. Auto relleno hacia abajo. Uy. Auto relleno hacia abajo. Vea. Ah, y aquí porque no me dio ninguna respuesta. Ah, mire, porque el cliente es minorista. Por eso me devuelve cero. Ah, veamos ahora este otro. Ah, sí. La aljambra, ¿verdad? La empresa o el cliente aljambra, ¿verdad?, es minorista. En modas SS también es minorista. No le aplica el 10%. Bien, voy a volver a poner la función. El ejemplo de la fórmula. Revisémoslo, por favor. Estamos bien, Erika, con el ejemplo, con la explicación. Sí, gracias. Ok, bien, Catalina. ¿Estamos por ahí? ¿Isaias? ¿Iván? Ok. ¿Tereza? Bien. Autorrellenamos, ¿verdad? Y ustedes lo copian hacia abajo. Veamos ahora el segundo ítem. ¿Me ayuda, por favor, con el segundo ítem, Vladimir? ¿Dice? ¿Cuál, Vladimir? Habemos dos. Ah, perdón. Gracias. Ahorita les confirmo, José Vladimir Ramos. Ah, sí. Número dos. Si es pago, si es pago, es de contado, hacer un descuento del 2%. Muy bien. Si es pago de contado, ¿verdad? Hacer un descuento del 2%. Ajá. Veamos cómo vamos a iniciar esta operación. ¿Me ayuda, por favor? Si es pago de contado, ¿verdad? Vamos entonces acá al descuento. Aquí tenemos, mire, contado, crédito, 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 contado, contado. Ajá. Veamos. ¿Igual tú? Igual, sí. Ajá. Muy bien. Paréntesis, sería la G4. G4, exacto, porque ahí es donde determino, ¿verdad? Si el cliente está pagando al contado o al crédito. Sigamos. Igual, entre comillas, punticoma. Muy bien. H4 por el 2%. H4, ahora siempre el subtotal, por el 2%. Uy. Punticoma, cero. Cero. Cero paréntesis. Y cierro paréntesis. Muy bien. ¿Estamos? Revisemos, por favor. ¿Estamos? 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 Bien. Presionamos la tecla Enter. Y ahí tenemos, ¿verdad? El descuento del 2%, ¿verdad? En base al subtotal. Autorrellenamos hacia abajo. Vamos a dejar a la fila 15 el espacio para que ustedes hagan, ¿verdad? El subtotal. Perdón, el total para cada una de las columnas, haciendo uso de la función suma. ¿Sí? Eso lo van a ir haciendo ustedes. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora al valor neto. ¿Sí? Me ayuda, por favor, Elisa. Elisa Argueta. Hola, buenas noches. Dice, ¿qué van con los empleados, obsequio o capacitación? Muy bien. Muy bien. Hay un mismo. Es, es continuo. O capacitación, coma. ¿Es el mismo o es otro? Sí, permítame. El número 3, acción en los empleados. Ajá. Sí, ahí finaliza. O el 4, o continúa. El 3. Ajá, el 3. Acción con los empleados, obsequio o capacitación. Ajá. ¿Qué más? Si el promedio de ventas es mayor a 500 mil, acción para descuentos. Si el total de descuentos es mayor a 250 mil, revistar descuentos. Descuentos. Muy bien. Entonces, nos vamos acá al número 4. Vamos a revisar acá abajo. Acción en los empleados. Aquí está, mire. La acción en los empleados. Bien, comenzamos, por favor. ¿Me ayuda? ¿Cómo nos quedaría? Acción con los empleados. ¿Ahora? Ajá. ¿Ahora? ¿Ahora? Igual sí. Exacto. Perdón. ¿Ahora? Sí, ahorita. Solamente voy a modificar acá para que se vea todo el ítem. Perdón. Creo que ahí hay. Sí, porque aquí está, mire. Voy a aumentar acá para que se pueda visualizar. Ahí está, mire. Acción con los empleados. Obsequio o capacitación. Si el promedio de ventas es mayor a 500 mil. Aclarando acá, ¿verdad? Para hacer bien. Ok, continuamos. Me decían, igual sí. Paréntesis, y ahí tendría que seleccionar a todos los empleados. Pero me dice, si el promedio de ventas es mayor a 500 mil. Vamos a ver. Tendría que seleccionar el subtotal para que él seleccione cuáles son los que va a considerar. Exacto. Es decir, vamos a tener, ¿qué necesitaríamos entonces conocer? ¿Qué columna nos hace falta completar? El valor neto. El H. El valor neto. El valor neto. Muy bien. ¿A qué sería el valor neto? ¿Qué sería igual el valor neto? ¿Qué sería igual el valor neto? El valor neto lo vamos a ver. H4. Muy bien. Menos I4 menos J4. Exacto. Menos I4 menos J4. Este sería, ¿verdad? El valor neto. ¿Por qué? Porque tenemos los descuentos del cliente y el descuento de pago. Entonces, en base al subtotal, vamos a obtener el descuento del cliente y el descuento de pago. Hagámoslo, por favor, porque dependiendo de esta, vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a utilizar la función promedio, porque como me está pidiendo en el ítem, en el ítem, en la acción de los empleados, me está solicitando la acción, ¿verdad? Va a ganar obsequios o capacitación si el promedio de descuentos, perdón, si el promedio de ventas es mayor a 5,000. Bien, hagamos, por favor, acá el promedio. Igual promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango. Ah, no, perdón, el rango lo van a ver acá. Acá, aquí tienen el promedio de ventas, miren, porque este es para los totales, perdón, aclarando aquí este cuadro celeste, el promedio de las ventas. Igual promedio y seleccionamos desde K4 hasta K14. Aquí está el ítem para el promedio. Acá, en los espacios de color amarillo, es el total, es la suma. Igual suma. Abrimos paréntesis, suma normal, ¿verdad? Sin ninguna condición. Y ustedes evalúan, ¿verdad? O seleccionan, en todo caso, descuento de cliente. Este, licenciada, solo quiero ver la primera fórmula que puso en valor neto, porque me quedé. Ah, perdón, valor neto, el descuento del cliente, menos. Descuento de pago. Menos, menos. Voy a aumentarle el zoom acá, para que pueda visualizar bien. El descuento de cliente, menos. Descuento de pago. Perdón, perdón, subtotal. El subtotal, menos. El descuento de cliente, menos. El descuento de pago. Revisemos. Gracias. Bien. Hagamos, por favor, el subtotal para estas dos columnas. Este, una vez lo hacemos, una vez, mire, usted puede autorrellenar a la derecha. Mire, es válido. Es válido esta acción, porque si hacemos doble clic, observe que tenemos seleccionado el rango de la parte superior de la columna. Yo puedo autorrellenar. Acá, mire. Hago clic aquí, y autorrelleno hacia la derecha. Hagámoslo, por favor. Y el de promedio, después, ¿qué le puse? El promedio de ventas, mire, igual promedio desde K4 hasta K14. Dos puntos son, ¿verdad? Sí. O si no, mira, solamente abra promedio. Igual promedio. Abre paréntesis y selecciona el rango. ¿Ve? Lo selecciona. Sí, selecciona. Es válido. Ojo. Ojo con esto. Cuando vaya a seleccionar, revise bien de no tener aquí el total. No vaya a tomar en cuenta este total. Solamente desde K4 hasta K14. Revisemos eso, por favor, porque nos puede, puede haber alguna variante en cuanto al resultado. Hecho. Hecho. Bien. Ahora el 30% de las ventas netas. ¿Me ayuda, por favor, cómo lo calculamos, Iván Portillo? Iván, el 30% de las ventas netas. Hola, hola, Iván. José Luis Cortés, ¿me ayuda? ¿Me ayuda? José Vladimir. Ah, no, ya me colaboró. Perdón. Eliseth Marisol, ¿me ayuda? Buenas noches. Buenas noches. Igual promedio. Selecciona. Perdón, acá, mire. El 30% de las ventas netas. ¿Cómo calculamos el 30% de un valor? Creería yo que sería igual al K15 por el 30%. Muy bien. K15 por, exacto, por el 30%. Sí, muy bien. ¿Cuál es la venta neta máxima? ¿Isaías? ¿Cuál es la venta neta máxima? ¿Cuál es la venta neta máxima? ¿Qué función puedo utilizar? Igual max. La max, muy bien. Igual max. ¿Cuál va a ser el rango que voy a tomar? Valor neto. El valor neto. Muy bien. Vamos a tomar entonces desde K4 hasta K14. Ojo, no vamos a tomar las celdas del total, ¿sí? Por eso se las cambié a otro color. Enter. El total de descuentos. Para el total de descuentos, ¿cuál es función o fórmula consideran que podemos colocar aquí? El total de descuentos. Solo sumar los dos totales. Muy bien. Excelente. Sí, sumar los dos totales. Sería este más... Uy, por, le puse más este otro valor. Porque son los descuentos que estamos haciendo, ¿verdad? Y aquí, pues, quieras o no, ya es el consolidado de la columna I y de la columna J. ¿Qué opinan? Sí, así está bien. ¿Verdad que sí? Sí. El número de clientes mayoristas. Muy bien, Graciela, me ayuda con esta fórmula, con esta función. El número de clientes mayoristas. ¿Qué función considera que podemos usar? Contar. Ajá. ¿Contar puntos, sí? Contar puntos, sí. Muy bien. ¿Cuál va a ser el rango? Sería el rango F4 hasta 14. Muy bien. F4 hasta F14. ¿Y ahora? Mayorista. Entre punto y coma. ¿El criterio? Mayorista. Entre comillas. No lo olvidemos, ¿verdad? Sí. Vamos a escribir entre comillas. Mayoristas. Cierro paréntesis y entre. ¿Cuánto esto? Uy, vamos a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Me da cero? La E se lleva de más, es mayorista. Ah, gracias. Ahí está. Mayorista, ahí está cinco. Exacto, tiene toda la razón. Y lo tenemos resaltado en color rojo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Vamos ahora con los minoristas, ¿verdad? Igual, contar punto sí, ¿verdad? El rango que ya lo tenemos, desde F4 hasta F14. Podemos haber hecho también lo de los nombres de rango, ¿verdad? Minorista. Minorista. Está seis. Véanlo. Es lo que he utilizado. Preguntas o inquietudes. Vean que el ejercicio está un poco más complejo. Estamos haciendo uso, pues, de la mayoría de funciones que hemos trabajado desde el día lunes. Las funciones básicas, sumar, promedio. Las funciones lógicas, que estamos también incorporando. Funciones estéticas. Estadísticas aplicadas a condición. Número de clientes de crédito. De igual manera, ¿verdad? Contar punto sí. Voy a evaluar los que tienen la forma de pago. Aquí está. La forma de pago. Y aquí voy a tomar en cuenta. Punto y coma. Crédito. Vean que esta tabla estadística, pues, está un poco más. Un poco más amplia. Ahí está. Son seis. ¿Tengo una pregunta, Lizette? ¿Todo bien hasta ahorita? Gracias. Muy bien. Liz, yo tengo aquí un retraso. Dígame qué gracia. En el 30% de las ventas netas y venta neta máxima. Esas dos no las logré hacer. Veamos. Aquí está. Aquí está. Promedio de ventas. El promedio de ventas tomamos acá. Igual promedio desde K4 hasta K14. El promedio. Sí. Sí. No. En donde dice el 30% de las ventas netas. Ah, muy bien. El 30% de K15. O sea, no voy a tomar acá el promedio, sino que la venta neta sería este el total. Cheque. Está ahora sí. ¿Y la venta neta máxima? La venta neta máxima la tomamos de la columna K. ¿Ve? Voy a reducir un poquito. La venta neta máxima de acá. Ojo. ¿Verdad? No vayamos a tomar el rango de las, perdón, hasta la celda de color amarillo. Ya está. Ahora sí. Gracias. Bien. Luego, ¿verdad? El número de clientes mayoristas, el número de clientes minoristas, el número de clientes crédito, el número de clientes contados. Bien. El total de clientes. ¿Cómo obtenemos el total de clientes? El número total de clientes. ¿Cuál función podemos utilizar? Para saber cuántos clientes tiene nuestra base de datos. Aquí podemos identificar, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Contará? ¿Contará? Muy bien. O contar. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Si yo utilizo igual contar señores, entonces tome, en este caso, el ID. ¿Por qué? El ID. ¿Por qué? Porque es un valor numérico. Once. Si usted, si no tuviésemos ID, si no hubiese un ID, solamente empezáramos por los nombres de las empresas, o los nombres de los empleados, o los nombres de los vendedores, etcétera, o los nombres de los productos, si no tuviésemos un ID o un valor numérico previo a los nombres o a la descripción, podemos hacer UD. Y queremos saber cuántos son, podemos utilizar Contará. ¿Sí? Recuerda que puedo utilizar Contará. Abro paréntesis y selecciono, en todo caso, el nombre de los clientes. Me va a dar la misma respuesta. Aquí me pareció un color transparente. Muy bien, dudas o inquietudes, considero de que pueden lograr hacer ustedes estas dos. ¿Sí? Háganlas ahí, por favor. Sí me gustaría que este ejercicio me lo manden, ¿verdad? Cuando terminemos la sesión, o mañana por la mañana. Ahora, traten la manera de hacerlo. Yo sé de que hay algunos, ¿verdad? Que tal vez se están conectados solo con el teléfono, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero, también me interesa que usted vaya haciendo el ejercicio a la par mía, que vaya haciendo los ejemplos, que participe. Porque de esta manera, ¿verdad? Es como también usted va a ir desarrollando la destreza. Graciela, ¿alguna pregunta? Sí, solamente ahí donde dice el número de clientes a crédito, no logré visualizar bien la fórmula. Acá, contar. Sí. Contar.Sí. Ahí está, ahí se la comparto. Ahí se la comparto. Igual, contar.Sí. G4 a G14. Ahí está. Muchas gracias. Bueno. Le mandamos, disculpe, le mandamos al archivo, le mandamos captura de pantalla. El archivo sería. Me interesaría el archivo. Sí, me lo pueden mandar el archivo. Sí, porque así pues yo reviso que usted haga, que aplique las funciones. Sí, me interesaría más el archivo. Sí, me lo pueden mandar siempre ahí al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Ahí me lo pueden mandar. Ahí se la comparto. Gracias. Ah, bien, ya veo que lo terminó. Bien. Voy a continuar con esta otra parte porque sí, ya el tiempo pues está avanzando y quiero dar la introducción de las referencias del tema que ya está, ¿verdad? Asignado para esta sesión. Gracias. Gracias. Bien, igual, ¿verdad? Si en este momento pues se les impide hacerlo, traten la manera de practicarlo, ¿sí? Porque también de esa forma usted pues va a ir comprendiendo este tipo de funciones. Vean de que en estos temas, en estas temáticas, es importante la práctica, ¿ya? Eso es lo base para que logremos pues asimilar cómo se trabajan estas herramientas, cómo se aplican este tipo de funciones. Bien, vamos a la acción de los empleados. La acción de los empleados, ¿verdad? En el ítem número 3, ¿verdad? Acción de empleados, obsequio o capacitación. Si el promedio de ventas es mayor a 500.000, el promedio de la venta. Muy bien. Entonces vamos a tomar en cuenta igual. Si, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta K17, que es el promedio. Si K17 es mayor o igual a 500.000, si es mayor o igual a 500.000, entonces... Ah, perdón, voy a quitarle acá la comía a los 500.000. Bien, entonces, obsequio. Obsequio. Cierro comillas. O lo contrario, ¿verdad? En caso de que no cumple la condición, capacitación. Capacitación. Entra. Ah, mire, la acción, pues, va a ser capacitación. Voy a aplicarle acá una negrita. Voy a aumentar un poquitito más el zoom. Vean la que he utilizado. Ahí está. Esta sería, ¿verdad? La acción para los empleados. Acción para los empleados. Perdón, acción para... Sí, acción para los empleados. Veamos ahora la acción para... Descuentos. La acción para descuentos, ¿verdad? Va a ser, según el ítem, si el total de descuentos es mayor a 250.000, revisar descuentos. De lo contrario, me va a quedar igual si vamos a tomar K20, porque es el total de descuentos. K20 es mayor a 25.000. 25, 1, 2, 3. Ah, no, 250.000, ¿verdad? ¿Sí o no? 250.000. Sí, 250.000. Entonces, revisar descuentos. De lo contrario, cero. De lo contrario, cero. Uy, ahí está. De lo contrario, cero. Enter. Uy, me dio un error por acá. Ah, acá me faltó. Aquí está mi error. Dos puntos le puse. Punto y coma. Enter. Revisar descuento. Y la última. Sí, y la última. Acción para contratar personal. Si el total de clientes es mayor a 15, generar vacante. Si es menor, despedir a dos empleados. Vamos a ver entonces. Ya tenemos el número total de clientes. Igual. Bueno, si, sí, K26 es mayor a 15, si es mayor a 15, entonces generar cinco vacantes. De lo contrario, vamos a ponerle mejor no aplica. Ahí le voy a hacer el cambio. No aplica. Sí, y le cambiamos, pues, el concepto o el valor falso en todo caso. Bien, dudas o inquietudes, señores, respecto a este ejercicio. Vean de que está un poco más complejo, estaba más largo. Está un poco más complejo. Aquí ustedes, por favor, lo terminan, ¿verdad? Es sencillo, siempre, pues, la función contar punto sí. Bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Estamos bien? No puede volver a poner el último. ¿Cómo no? Voy a aumentar el zoom. Voy a aumentar el zoom. Véalo. Sí, K26. K26 es el número total de clientes. Acá nosotros hicimos dos, recuerden. Aplicamos uno con contar y aplicamos otro con contará. En ambos nos ha dado la misma respuesta, porque uno contó con valores numéricos y el otro hizo, contará para valores alfabéticos, para los nombres de los clientes. Lo que la pregunta decía, si es mayor a 15 clientes, generar tres vacantes es el valor verdadero. Y si es falso, despedir a dos. Ajá, es cierto, sí, pero yo no le quise poner despedir a dos. Yo se lo cambié aquí, no aplica. Pero pongámoselo. Aquí le ponemos despedir a dos. ¿Por qué no la contratamos nosotros primero? ¿Por qué no la contratamos nosotros primero? Olvida. Lo sentí muy fuerte. Pero ahí ya se los ponemos. Sí, verdad, porque si no, bueno, la verdad que sí, tiene toda la razón, porque el ítem así lo dice, es cierto, tiene toda la razón. Bueno, el ítem así. Bien, dudas o inquietudes, bien, voy a compartir entonces para avanzar un poquitito. Y con la temática de hoy, verdad, que está un poco relacionada a lo que nos adelantamos, verdad, y que se mencionó el día de ayer en cuanto al uso de las referencias, al dólar, que al precio de dólar o a la función, al presionar la tecla F4, que utilizamos ahí en un rango. Vamos a revisar entonces la temática de la sesión número 5. Va a quedar iniciada la práctica, verdad, y pues lo continuaríamos en todo caso porque no lo vamos a terminar. Sí, también este tema es un poquitito amplio, pero vamos a tratar la manera de lograr hacer algo, verdad. Pretendo que podamos identificar, señores, usted como participante, verdad, de este webinar, me interesa mucho que identifique los tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos, mediante el procedimiento que pues vamos a utilizar. Ahora, usted, en este ejercicio, que ha sido un poco más complejo, ya aplicó referencias. Ya aplicó referencias. Y ha estado, sin darse cuenta, ha estado aplicando las referencias relativas. ¿Cuáles que hemos estado utilizando? Son las referencias que hemos estado utilizando, las referencias relativas. Las referencias en Excel, verdad, son una parte fundamental dentro de las hojas de cálculo, ya que a través de ellas, verdad, nosotros podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo. Y de esa manera, pues, ir accediendo al contenido, a la información, a los datos que hay en cada celda. Si usted tiene información en la celda A1, un valor numérico, y tiene otra información en la celda B1, otro valor numérico, yo a partir de esos dos valores puedo crear una fórmula. Puedo aplicar una función. ¿Sí? Hay contenido en cada una de esas celdas, en todo caso. Las referencias, verdad, en Excel, verdad, es cuando todo usuario debe de identificar, verdad, es lo primero que nosotros debemos de hacer. Identificar que una hoja de cálculo está dividida. Está dividida en base a columnas que representan las letras del alfabeto, perdón. Y las filas que son representadas de manera numérico. Las columnas, que son las verticales, y las filas, que son las horizontales. Eso es lo que nosotros hemos aprendido a identificar. ¿Por qué razón? Porque son esas celdas que nosotros colocamos para poder crear una función, para poder crear una fórmula. Y de esa manera, poder autorrellenarla, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Como bien mencionamos, cuando trabajamos con una fórmula, no lo vamos a ir haciendo una por una, celda por celda. No, no, no. ¿Verdad? O sea, podemos hacer el autorrelleno para copiar y pegar el contenido a otro rango o a todo el rango. A bien el día de ayer, en la noche, pues lo mencionó Teresa. Mira, y la función esta del sumar puntos y o del contar puntos y la puedo autorrellenar. Claro que sí. Pero surgió una situación, ¿verdad? En ese momento, porque se nos corrieron las celdas de cada uno de los rangos. Y había que modificar ciertas situaciones. Entonces, es ahí donde nosotros aplicamos un tipo de referencia. Vamos a conocer cuáles son los tipos de referencia. Dentro de Excel, ¿verdad? Siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja. Y siempre estará formada por fila en donde se ubica la celda. Entre los tipos de referencia que nosotros vamos a mencionar es la referencia relativa, que usted ya la aplicó en las diversas fórmulas. Por ejemplo, hace un momento hicimos una por ahí, que nos compartió José Vladimir, la ventaneta, que era igual al subtotal menos el descuento menos el pago de contado. ¿Sí? Ahí usted después autorrellenó. Todo era relativo. Celda, 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 celda hacia abajo. ¿Sí? Los valores iban relativos. ¿Sí? Iban juntos. Son relativos porque van todos hacia abajo. Y cada una de las celdas concuerda con la otra. Las referencias relativas dentro de lo que es Microsoft Excel, el término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición que se está haciendo, que se está haciendo la copia de la fórmula. Por ejemplo, si en la celda C1, acá donde yo estoy señalando, aquí estoy sumando A1 más B1. Cuando yo hago la copia de este valor hacia abajo, cuando realizo la copia, él después muestra A2 más B2, A3 más B3, A4 más B4. Y así sucesivamente las celdas se van corriendo. Se van corriendo, ¿sí? Se van corriendo hacia abajo. Entonces, es relativo. Porque Excel lo que va cambiando es la ubicación de la nueva posición de los valores. Sí, él avanza fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7, etcétera, hasta donde estén los valores o hasta donde usted determine que va a llegar la fórmula o la función. Ahora, existen las referencias absolutas, señores. Existen las referencias absolutas. Y ayer, pues, debido a la fórmula, a la función que estábamos haciendo, ¿verdad? Surgió la inquietud. Y pues, miren, nos adelantamos. Hay ocasiones que nosotros necesitamos fijar, fijar la referencia de una celda, de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de las celdas al momento de copiarla, de copiar la fórmula, entonces vamos a convertir de una referencia relativa a una referencia absoluta, haciendo uso de lo que es el símbolo de dólar. Esta es una referencia absoluta. Esta es una referencia relativa. Yo puedo trabajar solamente referencias absolutas solo para una columna. Puedo. Puedo también aplicar una referencia absoluta solo a la fila. Es válido. O puedo trabajar lo mixto también. Veamos el ejemplo. Bien. Habramos, les compartí el archivo en el chat. Espero que lo tengan abierto. Referencias de celdas. ¿Tienen el archivo? ¿Señores? Sí, listo. Sí. Gracias, gracias. Bien. Veamos entonces acá. Vamos a hacer el primer ejemplo y esto es similar como lo hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores. Vamos entonces a, ay, perdón, aquí estaba hecha. No me fijé. Si gustan, bórrenla. Bórrenla acá, ¿verdad? Con el objetivo de la práctica. Bien. Aquí, borren porque ya estaba la fórmula. Es relativo. Multiplicar en cada mes el monto por la cantidad. Tenemos acá el monto y tenemos acá la cantidad. Igual cantidad por monto. Igual cantidad por monto. Esto es relativo. ¿Por qué? Porque al momento que yo autorrellene, ¿verdad? Vamos a hacer. Ahorita acá yo estoy presentando b6 por c6. Al momento de rellenar, va a ir, ¿verdad? B7 por c7. B8 por b8. B9 por c9. Etcétera, etcétera. Bien. Autorrelleno. Es relativo. Hay una secuencia. ¿Sí? Esta es una fórmula sencilla. Multiplicamos una celda por, perdón, multiplicamos el contenido de una celda por el contenido de otra celda. Y ese cuente. Mire. B6 por c6. B7 por c7. B8 por c8. Etcétera. Ahora veamos el absoluto. Multiplicar el monto de cada mes por el descuento. Aquí ya nos va a cambiar un poquitito. El descuento, perdón, el descuento aquí está. El 10%. Mire. Aquí está el descuento. 10%. Y me pide que el monto por el descuento. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar. Aquí tengo el monto. Tengo que multiplicar el monto por el descuento. Igual. C6. Por. B13. ¿Creen que sea correcta la fórmula? ¿Consideran que la fórmula está correcta? Le falta F. Tiene que ser absoluta. Tiene que ser absoluta. Exacto. Sí. A eso voy. Tiene que ser absoluta. ¿Por qué? Si yo auto relleno hacia abajo, mire. Sucede esto. Aquí es donde yo voy a aplicar valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo necesito que haya una celda fija. ¿Cuál es la celda que yo necesito que sea fija? B13. B13. Exacto. B13. ¿Por qué? Porque, mire. Aquí sí me dio el resultado. El monto por el descuento. C6 por B13. Ahora yo me voy al siguiente. Mire. C7. Sí está tomando el monto de febrero. Por B14. Aquí está B14. En B14 yo no tengo nada. La siguiente. C8 por B15. B15. En B15 yo no tengo nada. Mire, Pri, ¿por qué no le pone aquí 10, 10, 10, 10, 10, 10? ¿Pero para qué? ¿Sí? Hay ciertos momentos, ¿verdad? Que van a haber valores que no hay necesidad de estarlos copiando todos. ¿Por qué? Porque existen las referencias. Y es aquí donde nosotros debemos de aplicar la referencia absoluta. Como bien el compañero dijo, le hace falta el F4. O el símbolo de dólar. Voy a dejar fija, señores, la celda B13. Para que esta no se mueva. ¿A dónde se la voy a aplicar? Aquí. Aquí, Pri, presiono la tecla F4. La de compartir. Si no le funciona, entonces, mire. Antes de la columna B, aplique Shift y el número 4 para el símbolo de dólar. Antes de la fila 13, Shift y el símbolo de dólar. Si no le funciona, la tecla F4. Yo sé que ya me pasé. Ya solamente terminamos con esto. Enter. Mire. Y ahora, autorrelleno hacia abajo. Ajá. Y ahí se complementa. ¿Sí? ¿Hacemos la mixta? Sí. Ok. Bien. Dice multiplicar. Aquí vamos a aplicar, señores. Referencia. Referencia mixta. Son tres tipos de referencia. La relativa, la absoluta. Para este tercer cuadro, voy a aplicar la referencia relativa. Vamos a revisar. Dice el ítem. Multiplicar los valores, ojo, de la columna I, por cada uno de los valores de la fila 5. Ok. ¿Verdad? Es una simple multiplicación. Igual, la columna I, por la fila 5. Aquí está. Mira, fila 5. ¿Qué sería esto? Es una multiplicación. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Es el resultado que me debe de dar. Mira, aquí está cabal. Dos por uno, dos. Vamos a aumentar acá el zoom, zoom. Voy a autorrellenar. Mira. Tarán. Vea. Dos por una, dos. Muy bien. Dos por dos, cuatro. ¿Qué observa? ¿Será correcto? Dos por tres. ¿Qué opinan? ¿Son los resultados esperados? Graciela, ¿serán los resultados esperados? Rocío, Rocío BC, ¿serán los resultados esperados de esta multiplicación? No. No, ¿verdad? Entonces, y de igual manera, si yo esto lo autorrelleno, ¿verdad? Teniéndolo acá seleccionado, si yo complemento esta multiplicación a la columna K, L, M y N, vea. Porque aquí me tiene que aparecer cinco por una, cinco, cinco por dos, diez, cinco por tres, quince. Eso es lo que yo necesito. Ahora, veamos entonces cómo vamos a transformar esto ya a una referencia mixta. Mire, igual. Me está diciendo, me está diciendo, ¿verdad? Columna I. Ok. Voy a seleccionar la columna I por cada uno de los valores de la fila cinco. Ahora, aquí viene la combinación, señores. La combinación de lo que es la referencia mixta. Bien, la combinación de la referencia mixta. Esto implica que la columna I es la que yo voy a dejar... Relativa. Perdón, absoluta. La columna I es la que voy a dejar absoluta. Y en la fila cinco, perdón, y en los valores de la fila cinco, es ahí donde yo voy a dejar fija la fila cinco. Porque la fila cinco yo no quiero que se mueva. La fila cinco yo la necesito fija. Yo necesito la columna I fija. Fija la columna, todos los valores de la columna I los necesito fijo. Yo necesito fijo todos los valores de la fila cinco. ¿Me doy a entender? Hola, hola. Sí. Ok. Hacemos enter. Ahí está. Miren, dos por una, dos. Veamos. Hacia abajo. Dos por dos, cuatro. Veamos con el siguiente. Dos por tres. Seis. Dos por cuatro. Ocho. Veamos si yo verifico, voy a verificar estos valores. Por ejemplo, el ocho. Aquí está, miren. Y nueve. Y nueve la fila, perdón, la columna I multiplicado por el valor de la fila cinco. Véalo. Voy a autorrellenar hacia abajo. Y ahora voy a autorrellenar hacia la derecha. Y todo completo. Ah, mire, ve. Cinco por una, cinco. Siete por una, siete. Diez por una, diez. Doce por una, doce. Autorrelleno hacia abajo. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores? No. Estamos bien. Voy a pasar lista. Doris Elisa. Presente. Erika Mabel. Erika. Presente. Esmeralda Luz. Presente. Gloria Marina. Gloria. Isaías Santana. Sí, aquí estoy, perdón. Presente. Isaías. Iván Vladimir. Presente. Isaías me parece que está, pero no me ha contestado, creo que es Isaías. Lo vi hace un momentito. José Luis Cortés. Presente. Gracias. Lilian Flamenco. Presente. Gracias. Lizeth Marisol. Presente. Graciela. Presente. Rocío Beatriz. Presente. Donia Yanira. Presente. Y Teresa. No sé, ¿alguien que no haya mencionado? A mí. Presente. Gracias. ¿Quién no mencioné? A mí, Catalina de León. Como no, Catalina, 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 Catalina. Sí, ya María Catalina. ¿Quién más no mencioné? José Vladimir. Ramos. Sí. Sí. Ah, sí. Su correo es Ramos JB, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, gracias. Vamos a continuar con esto, señor. Usted me mencionó mis nombres al contrario. Me dijo Esmeralda Luz y es Luz Esmeralda. Ah. Sí, yo la mencioné. Esmeralda Luz. Es lo contrario. Sí, es Luz Esmeralda. Ah, va. Muy bien, vamos entonces a hacer aquí la corrección. Ok. Ahí está. Isaías ya no contestó, ¿verdad? Pero sí lo vi hace un momento que estaba, pero quizás tuvo mala conexión. Va. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos trabajado? Bueno, con esto culminaríamos pues la jornada de hoy, ¿verdad? Esperando a bien pues que la sección uno de todos los temas que hemos trabajado hayan sido de mucho provecho para ustedes. Las disculpas que me he pasado ahorita diez minutos, pero considero pues que hemos aprovechado a bien la hora. Vamos a iniciar pues ya a partir de la próxima semana la sección dos. No sé, Graciela, Lilian, si todavía sigue el mismo problemita de la plataforma. No, yo ya no tuve problema. Muy bien, ok. Bien, nos quedamos entonces hasta acá. Que tengan muy una feliz noche, un feliz descanso el fin de semana, ¿verdad? Y pues muchas bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.